Bueno, Fabián, buenas tardes. Nos podés comentar un poco qué pasó con este accidente, este camión desbarrancado, no sé si fue así. Bueno, buenas tardes. Sí, al llegar al lugar, contratamos que dos personas estaban fuera del bitáculo, ¿no es cierto?, del camión, que aparentemente se dio de arriba de la barranca y ellos alcanzaron a saltar antes que se se diera vuelta el camión en sí, ¿no es cierto? Bueno, llegamos al lugar, nos inmovilizamos y posteriormente fueron trasladados por personal del hospital. Bien, bueno, este salto lo salvó de algo peor, ¿no? Así es, sí, sí. Podría haber sido peor quedar adentro del habitáculo por los múltiples golpes, ¿no es cierto? Bien, ¿fue una sola persona trasladada al hospital o los dos? Los dos fueron trasladados al hospital. Bien, de todas maneras estaban conscientes, ¿no? Así es. Bien, ¿esto se presume que venían bajando por la calle Brown, puede ser? Nosotros presumimos que cayeron de arriba, no sé si venían en circulación, pero al llegar al lugar notamos esto y suponemos que venía circulando. Bien, muchas gracias.